Ruralidad y turismo es hacer turismo viviendo y disfrutando las economías regionales con sus servicios y productos elaborados por personas que transforman el país con su trabajo y pasión desde la ruralidad y el turismo. Muy pero muy buen día a todo el equipo, buen día a los oyentes y bueno otra vez cambio de temperaturas, algunas nevadas, cuestiones locas meteorológicas que se están dando en distintos puntos de Sudamérica sobre todo, unos lindos calorcitos con viento sonda en la provincia de San Juan, muchas lluvias en Chile y qué hacemos nosotros y nos vamos a disfrutar de los complejos termales. ¿Les parece? Es un hermoso o hermoso paseo el de conocer complejos termales. Atención, las termas no solamente cumplen una función saludable, no solamente relajan o corrigen algunas enfermedades o cuestiones de la piel o de contracturas o inflamaciones de piernas y demás, sino que además se ha vuelto una forma de turistear para conocer una nueva forma de relajarse, de vivir experiencias de meditación, de masajes y de visualización. Fíjense todo lo que les estoy diciendo porque ahora uno puede llegar a las termas y encontrarse con clases de yoga, clases de meditación, avistaje de aves, salir por el parque. Por lo general estos centros termales están ubicados en grandes extensiones de tierra, campos y uno puede salir y hacer avistaje de aves, puede salir a concentrarse en la naturaleza y a cambiar los hábitos alimenticios porque muchos de estos centros también tienen incluidos restaurantes con comidas saludables. Todo esto en pos de sentirse mejor y también cambiar la forma de tomarse un fin de semana. Vamos a ir a unas termas que están muy cerquita de aquí de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es en Dolores. Encontramos aguas termales que tienen millones de años de historia y resulta que hace muy pocos años fueron descubiertas. Están sobre la ruta 63, apenas a 300 metros de la ruta, son 44 hectáreas con piletas de aguas termales que brotan de un manantial a mil metros de profundidad y llegan a 45 grados de temperatura, obviamente la pileta más cálida. Después tenemos de menos 43, 42, 40 grados, 30 y pico para los amantes de la agüita tibia. Bueno, la propuesta de este descanso es en el parque termal de Dolores, aquí muy cerca de la ciudad autónoma de Buenos Aires y también a mitad del camino de Mar del Plata, o sea que después usted puede seguir el camino. La otra opción es ir a pasar el fin de semana a Mar del Plata y después volver y hacer un stop en las termas. La verdad que es muy vistoso, muy lindo, tienen la oportunidad de parar en hoteles que hay dentro del complejo termal o también pasar simplemente el día, abonar un precio para disfrutar del día en las termas y después alojarse en otro lugar fuera del complejo. Están las dos opciones. También obviamente pueden disfrutar de los restaurantes, pueden utilizar todos los servicios aunque no estén durmiendo o parando en los hoteles, aunque no estén alojados allí. Así que podrán disfrutar de piletas al aire libre, también de piletas cubiertas, hay un centro comercial, hay galerías. Bueno, para aquellos que además quieren justamente disfrutar de un paseo más completo y hacer distintas compras. Y otras termas que son muy interesantes, ya un poco más al sur, depende de dónde esté usted. Vamos a ir a Carmen de Patagones, a mil kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, justamente en la patita al sur, donde termina la provincia de Buenos Aires, limitando con Viedma, porque justamente es el río negro el que divide la provincia de Buenos Aires, de la siguiente provincia. Y usted va a poder disfrutar de unas termas de aguas coloradas que tienen muchos minerales. Muy interesante también para tener en cuenta estas aguas termales que tienen propiedades únicas en el mundo. Carmen de Patagones entonces los invita a las termas de los gauchos. Googleen y van a poder encontrar esta nueva opción. Para más información, para más datos, me pueden seguir en mis redes Ruralidad de Turismo en Instagram, Facebook o TikTok. Muchas gracias y buen fin de semana. Googleen y van a poder encontrar esta nueva opción.